Para empezar el día Buenos días, miércoles 4 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. La Junta de Coordinación Política del Senado frenó el avance del dictamen que prohíbe la operación de la mayoría de los esquemas de outsourcing. Luego de que se aprobara vía Fast Track, Ricardo Monreal pidió a la mesa directiva frenar su trámite hasta convocar a un parlamento abierto para discutir el tema. En este contexto, la Coparmex rechazó la iniciativa que pretende regular el outsourcing. En un comunicado, señaló que la medida afecta a las empresas productivas que actualmente utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación. En tanto, la Concamín advirtió que se podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas. El canciller Marcelo Ebrard advirtió que México no aceptará ninguna modificación al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, sin la aprobación del Senado, aun cuando ya fue ratificado. Asimismo, la presidencia rechazó la propuesta del gobierno de Estados Unidos de enviar a supervisores a verificar el cumplimiento de los cambios a la reforma laboral en nuestro país. El Tribunal Electoral Federal consideró inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, que permite ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador del Estado. Los siete magistrados coincidieron en que la modificación a la constitución de esa entidad viole el principio de no reelección previsto por la Constitución Federal. Tras varias audiencias, la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó su informe final sobre la investigación en contra del presidente Donald Trump, quien habría negociado ilegalmente con el gobierno ucraniano para investigar y perjudicar a su rival político Joe Biden, por lo que exigieron fincar cargos y continuar con el proceso para llevarlo a juicio político. Usted está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.